¿Qué tal colegas seguidores de mi canal? En este video les voy a vamos a hacerle más bien un unboxing a este probador como les decía hace tengo unas semanas optando por medir los componentes de MDS montaje superficial con la pinza a un multímetro normal a ver si la encuentro bueno es esa que es la pinza que viene parecida a la que traen los probadores ahorita ya no me acuerdo ni a que multímetro se la puse pero es viene siendo parecido a esta ¿verdad? de este tipo he estado utilizando esa para medir componentes en las en las placas en circuitos impresos y lo encuentro cómodo pero más que nada eso es lo que quiero ver un poco en este ¿verdad? vamos a destaparlo primero que nada les quiero decir que al puro ver la caja ¿verdad? se puede ver que el que el aparato pues no es tan corriente ¿verdad? no está tan tan mal hecho o sea se siente en la caja ¿verdad? el al verla el empaquetado se da uno cuenta de que de que no a pesar de que sean chinos ¿verdad? que vengan de asia no están no están tan tan este tan barata no son baratijas pues los los caimanes si se ven pudieran ser de lo más de lo más corrientito que que he tenido en mis manos honestamente no de hecho de hecho los que traen este este aparatito también están muy corrientitos esos caimanes ni duran ¿verdad? pero pues vamos a ver déjenme decirles que tan largo es estamos hablando de que este es el modelo si el modelo UT 116C tenía un poco de duda porque al mirar la descripción del vendedor yo estaba pensando que no me fueran a mandar el correcto por una cosa que el el están están un poco duras de sacar que no no lo vaya a quebrar como verán esto gira eso es algo que me llamó mucho la atención ¿verdad? porque pues a veces está uno así y a veces así no de repente eso puede hacer la diferencia mi duda era de que por qué el vendedor tenía el modelo que se supone que que aumenta que que su rango en las diferentes ¿verdad? en las diferentes funciones los rangos eran más limitados no sé por qué es más caro aquel pero lo que a mí me interesaba es que tuviera un rango más o menos aceptable ¿verdad? para medir capacitores y todo eso y resulta que que este sí se supone que que tiene más rango que el otro ¿verdad? miren los caimanes los sorpresivamente yo estaba esperando unos cables ¿verdad? más cortos como les digo si se ven si se ven corrientitos estos se insertan aquí cuando va a ser uno medidas ¿verdad? yo yo los hacía más más cortos yo pensé que iban a estar ¿verdad? como esos que hay algunos probadores que traen unos unos de estos unos puntas de prueba muy muy chiquititas ¿no? no están normal no son finas de verdad que luego lo sabe que no ¿verdad? ¿para qué les voy a echar mentiras? no no se me hace que sean buenas ¿será que verdad? este quizás si hagan el trabajo ¿verdad? deben deben de estar aceptables pero no son buenas definitivamente no esperan algo muy bueno vamos a ponerle piles creo que son dos dos triple sí ya las tengo aquí listas y este más que la precisión en este tipo de aparatos lo que lo que yo estoy buscando es que la versatilidad que tiene ¿me entiende? o sea yo sé que no va a ser ¿verdad? definitivamente no lo voy a comparar con los multímetros que tengo precisos definitivamente no creo que sea justo ni 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 es muy necesario ¿verdad? solamente quiero vamos a ver su continuidad ahí está medio una rodita ok ok ahí tiene diodos pero creo que si le muevo cambio aquí a capacitores diodos y continuidad resistencia con continuidad wow wow de verdad que está bien bien el lacho está muy muy rápido excelente de verdad que si esto si me sorprendió miren todas las veces que lo apachurro todas las veces pita y pita como inmediatamente ¿verdad? de eso no creo que se vayan a quejar ¿verdad? en su continuidad como les decía rápidamente vamos a ver un poco en la capacitancia a ver que hay que descargarlos obviamente antes de probar algo este capacitor es grande y vamos a hacerlo a ver si lo prueba a ver cuánto tarda 41 microfaradios indica es de 47 indica 41 42 42 microfaradios rápidamente le voy a dar una probada con este nada más porque se me hizo muy muy bajo quiero ver si si de veras el capacitor es de muy bajo valor o sea está bajo en su valor o está muy off lo que si es que de hecho lo leyó más rápido el probadorcito este que que mi que mi Angelen que raro es más algo está sucediendo no sé por qué no lo está leyendo mi mi multímetro Angelen me indica como que está dañado el capacitor extraño extraño vamos a ver algo parecido a ver si tengo otro parecidito no sé por qué me está diciendo que está dañado qué está sucediendo oh tan tonto con razón no estoy agarrando las puntas del del multímetro correcto con razón estoy como tengo otras colgando aquí no me esperaba que estuviera marcando que agarrando otras disculpen la dilación ok 22.73 este a ver vamos a ver 22.37 no está muy verdad nomás 0.4 en diferencia lo cual vendría siendo menos del más o menos como el 8% si 40 era marca 41 41.7 verdad y el capacitor es de 47 pero vamos a ver cuánto marca el Angelen se marcó como casi con 42 no si está el Angelen está marcando 42.5 solamente 5.5 de microfarad de diferencia lo cual quiere decir que si está muy aceptable está bien está dentro de lo que debe rápidamente voy a probar otro vamos a ver algo chiquito un capacitor menos valor parece que este es de 10 este chiquito déjenlo pruebo rápido para ver a ver qué tanto me indica 10.8 10.8 10.8 microfaradios y vamos a ver rápidamente Angelen qué me indica con este capacitor 11 11 11 microfaradios entonces están a ese nivel nada más .2 de microfaradio diferencia está aceptable nada lo 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 considero bien yo diría que está muy muy bien dentro de lo que debe de ser ahora vamos a probar unas resistencias no voy a probar ahorita lo que es la resistencias en la placa porque pues en la placa probablemente lea algo muy muy diferente pero así nada más para como quien dice un cáliz aquí tenemos una de no caray 3 mega ohms ni siquiera sé si alcanza ese rango no estoy seguro que llegue hasta esos ohms vamos a ver no recuerdo haber leído no estoy seguro si llega hasta ese no no la está leyendo parece que no la lee déjenme ver por qué oh mi error fue mi error lo estaba lo tenía en continuidad por eso no leyó según eso si lee hasta 60 mega ohms y si los está leyendo perfecto miren muy muy miren no me alcanzan a ver pero si los está leyendo 3 3 mega 3.05 verdad muy 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 bien algo que me gusta mucho verdad lo estoy mirando que que sus de estas las los dígitos los utiliza bien eso me gusta que está utilizando bien los dígitos no como unos que que dejan un dígito sin sin utilizarlo me entiende que a veces marca nomás como 3.05 en lugar de marcar 3.050 o algo así estamos aquí tengo una de 1.5 de un mega y medio 1.500 mil ahora vamos a ver qué indica 1.48 mega 11 muy bien muy bien este a ver si tengo algo algo pequeño algo de muy poco son es lo que me gustaría ver este es casi parece que es un kilo si es .98 o sea 981 está muy bien también muy bien algo que les quiero comentar yo miré un video como les digo yo obviamente miro videos antes de comprar y miré una comparativa que hizo un camarada la verdad que lo lo que casi casi lo que él le criticó es nomás de que estaba más pesado que los demás probadores que los otros dos que él tenía para probar para comparar les voy a decir que la a mí se me hace perfecto a veces los probadores muy livianitos pareciera que son de juguete y pues este casi casi lo que pesa son las pilas verdad no creo que sea este muy como se dirá muy como yo yo no lo encuentro incómodo verdad no creo que sea problema para alguien eso de que sea de que esté grande pesado perdón eso es algo que en el otro modelo que anuncian aquí el que es con la letra si se fijan tiene más limitantes este es a 60 mega este solamente a 30 este mide 6000 que es lo que de que se está refiriendo ahí que no indica o creo que es el modelo ok 6000 que será se fijan en los en los milifaradios o sea mide este 40 40 40 mil micro faradios o sea 100 100 milifaradios este solamente 30 el otro ambos son para 36 voltios obviamente no lo quiero para eso este como les decía yo nomás lo que quiero es que a veces estoy con mi camarada platicando y lo que quiero es estar pudiendo hacer pruebas pudiendo estar revisando en las placas este resistencias estarle revisando las resistencias a una placa y estar viendo verdad que está dentro de su de su este tolerancia aquí desmanco 200 kilómetros todas por alguna razón parece ser que este tipo de multímetros tienen un tienen algo que los hace ser un poco más efectivos dentro de la placa y bien yo siento que se asienta bien rápido a la a la lectura a diferencia de por ejemplo el angel en que si le empiezo a probar resistencias interactúa mucho con sus capacitores y todo eso y tardan en sentarse verdad en como se dice cero en español creo que si es asentarse como en regularse en caer donde deben tardan un poco verdad y estos multímetros se siente verdad se nota que es rápido miren lo pongo ahí ya lo marco 100 ohms o sea tarda bien un poquito en dar la medida miren o sea a ver ahí puse miren ahí ya la puse a medir no la estoy pincando ahí 100 ohms ahí 100 ohms se tarda muy poco en en dar una lectura y siento que la dan que dan muy rápido y muy acertada verdad eso es algo que yo quería más que compararlo verdad con otro quería yo que se enteraran que tan que tan efectivo es verdad que tan yo lo siento de muy buena calidad el plástico tiene pues esto es plástico duro mientras que esto parece que es como un recubrimiento verdad es un recubrimiento muy parecido a lo que trae el engine aquí a los lados verdad esto es plástico duro pero este es algo como que si les como que es un poco de protección verdad a diferencia de estos que ambos es plástico duro muy fácil de que se quebre si se nos cae parece ser que este es algo más resistente verdad y este pues como les decía yo pienso que déjenme ver que es eso lo que dice de mil que dices tres mil uno y seis mil el otro modelo ok sin mirar el papel si alcanzara algo ya me estoy recordando que creo que son las cuentas verdad las cuentas es algo como como este quiere decir como en cierta manera la definición la capacidad del multímetro un multímetro entre más cuentas tenga no 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 decir verdad que esté más preciso porque por ejemplo yo tengo tres de estos verdad y no quiere decir que estén exactamente a la misma precisión eso es un poco diferente más bien en la definición del multímetro es bueno que tengan verdad más de más de diez mil pero creo que en este tipo de mediciones no no estoy tan seguro que sea necesario la verdad no creo o sea yo a lo que lo miro este lo miro muy bien en los comentarios más delante les voy a dejar si miran arriba un comentario verdad por eso siempre hago un comentario saludándolos porque después si hay algo le adhiero para que la gente mire verdad si yo este miro que algo no me convence definitivamente yo les voy a comentar verdad pero para ahorita hasta ahorita lo que miro definitivamente si si lo considero una buena inversión verdad no no cuestan muy caros y siento yo que fue que fue una buena compra cualquier cosa verdad que yo le mire verdad como les digo pues tiene para medir diodo zener especial diferente verdad que a lo que es el aquí está diodo zener leds y los diodos aparte verdad continuidad aparte que lo que es la resistencia verdad aparte que lo que es el diodo o sea son cuatro funciones más aparte estas dos acá arriba para zener y diodos leds no no sé que cuáles se enciende y cuáles no también yo creo que en el comentario les voy a decir con los colores que yo tenga disponible a ver si los prende todos o si por lo menos indica pero si no voy a hacer otro video cortito hablando de eso por ahorita verdad es todo nada más les quería comentar lo siento bien creo que hace buen trabajo y si alguna falla yo le miro algo que no me convenza algún defecto alguna deficiencia de seguro se los voy a comentar ahí nos vemos muchachos vamos a darle carrillita un rato y ya después les comento verdad yo creo que después de unos 2 3 días les voy a dejar un comentario de que que es lo que lo noté si muy bueno regular aceptable o excelente verdad que Dios los bendiga suscríbanse